Música Una cigüeña iba volando por el cielo para entregar a dos bebés, Baby Mario y Baby Luigi Pero durante el trayecto, Kamek, fiel secuaz de Bowser, le quita los bebés a la cigüeña Pero solo logra agarrar a Luigi, y Mario se cae al océano Para suerte de la cigüeña, Mario cae en la isla de los Yoshi Y los Yoshi, que están en la isla, llevarán a Baby Mario donde su hermano Luigi En el trayecto, Yoshi cargará a Mario en su espalda Y podrá tragarse a los enemigos para convertirlos en huevos y usar los huevos como proyectiles Si Yoshi es tocado por un enemigo, Mario saldrá frotando y se pondrá a llorar Y si Yoshi no lo agarra durante un lapso de tiempo, los secuaces de Kamek se lo van a llevar Y se marchó En ciertas etapas, Yoshi se podrá convertir en distintos vehículos, como una excavadora Un submarino Un helicóptero Un tren Y un autito de juguete Si Yoshi garró una estrella, Mario se podrá bajar de Yoshi y caminar siendo Starman En los diferentes castillos que habrán en cada mundo, al final aparecerá un enemigo genérico El cual será agrandado por Kamek Sin embargo habrá una excepción En el primer castillo del tercer mundo, Kamek encogirá a Mario y Yoshi, los cuales serán tragados por un sapo Este sapo no tiene un mecanismo de defensa Al llegar al último castillo, Mario se enfrentará al hijo de Bowser Y una vez derrotado, se enfrentará al de Real Bowser en la batalla final Cuando Bowser ya se ha derrotado y Mario rescata a Luigi y a la cigüeña Mario y Luigi serán llevados a su verdadero hogar ¡Es mí, Mario!